Sí, que ingresen enseguida. ¿Cómo estáis? Soy Nano. Yo voy a trabajar para usted ahora. Soy el primer Nano hombre en Chile. ¡Hazela, milanesa! No eres más que un empleado de mí. ¿Quién eres? ¡Nano! ¿Nano? Se llama Nano. ¿Cómo se puede saludarlo, Nano? Por manera de quitarme la pega, ¿entendiste? Che, hermano. ¡Vos sos idéntico a mí! Los patrones suelen estar metidos en cosas que no deberían estar. Mientras que el Nano les lava la mierda. ¡Llava la mierda, po! ¡Anda a contarte! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, E, V, U, R, S, D, U, P! Yo no entiendo nada. Yo en mi vida hago una mentira. ¡Tu madre peruano culiao! ¡Peruano conche tu madre! ¿Y vos qué hablas con realidad? Tú viene acá. ¡Pero te va a ir! ¡Soy el primer Nano en Chile! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡El mamá te puso un puso, weón! ¡El automóvil plus! ¡Nunca merece ninguna, wea! A ver, espera, 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 espera. 3, 2, 6. ¡Aj, a favor, no! ¡No! 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 ¡Oh! Gracias por ver el video.